Capelucita Roja, aquí está tu lobo. Hay que llegar a la vejez, pero con dignidad, bacano, chévere, chévere. Va a echar un chiste de un viejito que tenía 90 años, la edad de guapateño estaba... Bueno, me estáis lejos, como dice usted de la vaina, tengo 89 nomás. Una vez un viejito iba por la calle así caminando, decía banco de hígado. ¡Ay, qué bueno el banco de hígado! Más adelante, banco de riñones. ¡Ay, riñones, qué bueno! Más adelante decía, banco de esperma. ¡Ay! De su contribución, yo voy a ver qué pasa ahí. A la orden, vengo a dar mi contribución de esperma. ¿Usted? Y yo, sí, ¿qué tiene? ¡Ay! ¿Qué crees que yo...? Yo, bueno, coge este frasco y voy a ir para el baño, ¿sabes lo que tiene que hacer? ¡Claro que yo sé lo que tengo que hacer! Que hoy él visto su frasco y voy a ir para el baño. Una hora, dos horas y no salía, mano. A las tres horas salió pálido, así. ¡Ay, no sean bobos! Le hice con la izquierda, le hice con la derecha, lo recosté a la puerta, le hice con una toalla mojada. Yo no pude abrir ese frasco. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El hombre caimán! ¡El hombre caimán! ¡Todo el mundo! ¡Arriba! ¡Una historia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El hombre caimán! ¡Se quiere algo! ¡Upa, fupa, 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 fupa! Una vez llegó un hospital de la novia. ¿Qué hay? Y a la media hora le contestó ella, ¿qué hubo? A la media hora le dice, ¿qué hubo, papá? Y a la media hora le contestó ella, pues ahí está manejando el carro. Y a la media hora le dice ella, ¿quiere un tinto? A la media hora le dice él, no, ya yo desayuné. A la media hora le dice él, bueno, me voy. A la media hora le contestó ella, ¿cuándo regresa que charlemos con más calma? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡El hombre caimán! ¡Eso, muchas gracias! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.